Rodríguez está ya preparando su vuelta para septiembre y yo creo que además viene con mucha fuerza y con muchas ganas. Si usted me apura, la veo con ganas, la veo con mucha fuerza. Nosotros vamos a tener una conferencia política y va a ser un momento para abordar y para tomar decisiones también. Hablaremos de política, reflexionaremos y valoraremos en sus justos términos lo que vamos a hacer. Por tanto, ese será el momento. Yo digo que no me quiero adelantar porque creo que es fatal el respeto a la propia conferencia. Primero vamos a debatir, quiero debatir con mis compañeros y compañeras, vamos a hacerlo de manera colectiva y ya veremos qué sale de esa conferencia. Y dependiendo de lo que salga de esa conferencia, pues tomaremos la opción en oportuna. Si usted lo que me pregunta es si Teresa Rodríguez se puede presentar, pues sí, se puede seguir presentando.